Vergonzosas declaraciones de Rocío Carrasco hacia lo que ella llama su familia mediática. Aunque en pantalla estáis viendo que el titular es Sonsore Sonega, conoce a Fidel Albiac lo que piensa del marido de Rocío Carrasco, las palabras de Rocío Carrasco están dentro de este artículo. Es decir, Rocío Carrasco dedica unas palabras a su familia mediática, Amador Moedano, Gloria Camila, etc., que bajo mi punto de vista y me gustaría conocer el vuestro, deja mucho que desear. Si eres nuevo por el canal, suscríbete con la campanita, tienes en la caja de comentarios mi canal secundario por si también quieres participar en él y comenta absolutamente lo que quieras porque es que además me interesa mucho vuestra opinión sobre las palabras que vais a escuchar de Rocío Carrasco hacia su familia. Es impresionante. Vamos al artículo. Primero vamos a comentar lo de Sonsore Sonega porque quiero puntualizar una serie de cosas que bajo mi punto de vista es que se ven muy claras. Sonsore Sonega conoce a Fidel Albiac lo que piensa el marido de Rocío Carrasco. La presentadora ha conocido al andaluz y ha contado qué impresión le ha causado durante la emisión de Ya son las 8. Este lunes, Sonsore Sonega ha sorprendido a la audiencia de Ya son las 8 al revelar que ha conocido a Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco. Ha sido durante la emisión de su programa de Telecinco cuando la periodista ha contado que se encontró con el andaluz en los pasillos de la cadena. Atentos al entrecomillado de Sonsore Sonega. Te quiero decir una cosa. El otro día conocí a Fidel. Tanto hablar de Fidel y no lo conocía. Siempre le doy un consejo a las mujeres jóvenes. Atentos, eh. Elegid bien porque un hombre que cree en la mujer con la que está tiene todo ganado. Yo lo he hecho gracias a Dios. Decid a Sonsore Sonega que tiene toda la razón del mundo, por supuesto, pero yo añadiría que una mujer que crea a su hombre también tiene todo ganado, ¿no? Yo creo que eso tiene que venir por ambas partes. No solo unidireccional de un hombre a una mujer, sino también de la mujer al hombre. Pero bueno, esta es una opinión de una persona que busca la igualdad absoluta y real y no estos a que las redes que se montan. Vamos a seguir porque las palabras de Rocío Carrasco les van a sorprender. A mí desde luego lo ha hecho, ¿vale? A Sonsore Sonega, Fidel Albiac le ha parecido un tipo encantador. De serpiente será, ¿no? Me pareció un tipo encantador y nos echamos unas risas. Intercambiamos incluso los teléfonos, confesaba Onega. Ha quedado claro que Fidel, poco dado a dar la cara en público, ha causado muy buena impresión a la comunicadora. Una cosita. Viendo cómo se mueve Fidel tras las cámaras, viendo cómo Fidel ha movido la carrera, las cosas de Rocío Carrasco, por lo menos lo que sabemos de hemeroteca y públicamente, no es de extrañar, no es de extrañar, y creo que me lo dejéis en la caja de comentarios, que si intenta hacer amigos de Sonsores en este caso, sabiendo que participa en ese programa, Gloria Camila, que se ha especulado con que iba Rocío Flores, tal vez, y esto son especulaciones mías, para sacar información. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Vamos a seguir porque ya llegan las palabras de Rocío Carrasco que son impresionantes. Con tanto émpetu había arrancado su charla en directo con Rocío Carrasco que se le había olvidado presentar a los colaboradores e invitados de la tarde, algo que su compañero Miguel Ángel Nicolás enseguida le ha recordado. Cosas del directo. Bueno, a Miguel Ángel Nicolás ya sabéis que yo le llamo el pequeño Nicolás porque tiene unas cosas. Ya vienen aquí, como veis, las palabras de Rocío Carrasco que os van a dejar boquiabiertos. En la breve entrevista entre la conductora de Mediaset y Rocío Carrasco, ambas han hablado de lo feminista que era Rocío Jurado. Se abren comillas. Ella lo decía desde el punto de vista más natural del mundo. No concebía pensar de otra forma. Ha recordado a la madrileña. Tenemos que luchar más. Ojalá llegue el día en que no tengamos que repetir algunas frases. Ella tiraba para adelante y hacía lo que tenía que hacer. Bueno, como sabéis, han intentado ensalzar la figura de Rocío Jurado como si fuese la feminista, adelantada a su tiempo. Y lo único que era esa de Rocío Jurado era una persona normal, como podemos ser cualquier otro, que en una época donde sí había un machismo real, pues la mujer quería resaltar ciertos puntos que le parecían injustos de su sociedad. Pero de ahí a que sea un símbolo, como es lo que pretenden hacer en este aquelarre politizado del Wittgen Center, pues me parece que dista mucho de la realidad. Atentos a las palabras de Rocío Carrasco al clan Moedano por el concierto de Rocío Jurado. Minutos antes de su conexión, en ya son las ocho, la hija mayor de la más grande, ha hablado sin tapujos de los motivos por los que no ha invitado a nadie del clan Moedano al concierto homenaje de su madre que se celebra este martes en el Wittgen Center de Madrid. Wittgen Center de Madrid, perdón. Ha llamado a alguno de sus familiares para que disfrute el espectáculo, no lo ha hecho. Se abre en comillas. Si hubiera querido que hubieran pagado la entrada, perfectamente. Le ha dicho a Jorge Javier horas antes del comienzo del recital. Es decir, es decir, es un homenaje, según ella, a su madre, Rocío Jurado. Para nada es un homenaje politizado, el 8M, para hacer un lavado de imagen de Telecinco y de ella, por suerte Telecinco ha cancelado este espectáculo dantesco y me parece que lo ha pasado a su cadena terciaria o secundaria, o no sé, Divinity. Por suerte la han cancelado, pero que esta persona diga que es un homenaje a su madre y no haya tenido la decencia de invitar al hermano de su madre, a la hermana de su madre, a su propia hermana, Gloria Camila, que es hija de Rocío Jurado, a José Ortega Cano, que compartió su vida o parte de su vida con Rocío Jurado, que no lo haya hecho, ya me parece increíble. Pero que encima tenga la cara dura de decir que si quieren ir, que paguen la entrada, me parece de un nivel de cinismo, incluso de maldad, supino. O sea, no sé vuestra opinión, dejadme en los comentarios, pero vamos, es que me parece encima con el Tintín que les lo ha dicho a Jorge Javier, es que es increíble, a esta persona no le basta con cargarse Telecinco, que la ha destrozado Telecinco, sino que es que sigue atacando a su familia mediática, como ella le llama, simplemente porque no le bailan el agua y no le dan la razón en todo a esta niñita mimada, es impresionante. El artículo termina en esta importante cita que tiene lugar el Día Internacional de la Mujer, participarán estrellas como tal, 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 tal. También formará parte de la Jornada de Mujeres con Yolanda Ramos, Melania Olivares, tal, 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 tal. Es impresionante el nivel de mala educación, bajo mi punto de vista, de Rocío Carrasco, de un homenaje que se supone que es a su madre, Rocío Jurado, no invitar a su familia e intentar disfrazar este dantesco espectáculo como de algo positivo para la mujer, porque fíjate, porque los derechos, porque homenaje a mi madre. Chica, que estás participando en una cadena, que es Telecinco, que ha machacado sistemáticamente en la fábrica de la tele, en la productora de la fábrica de la tele, a infinidad de mujeres. Entonces, ahora no intentéis hacer un lavado de imagen con este espectáculo dantesco y politizado a favor de las políticas destructivas de parejas que son las que son. A mí me parece impresionante. Yo ya os digo, vale, la opinión de Sonsone Sonega sobre Fidel Albiac, pues bueno, cada uno puede tener la opinión que quiera. Ya os digo yo que Fidel no va a apuntar sin hilos y se ha acercado y le ha cambiado el teléfono a Sonsone Sonega. Es por algún motivo, porque sabemos que detrás de las cámaras maneja los hilos, es mi opinión. Y la frase esta lapidaria de que se hubieran querido, que hubieran pagado la entrada, refiriéndose a su familia, refiriéndose al hermano de Rocío Jurado, a su propia hermana Gloria Camila, a todo el clan Moedano, que al final son la familia de Rocío Jurado, a mí me parece, de una maleducación, de una prepotencia y de una niñata malcriada, impresionante. Impresionante. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Yo me hubiese gustado ir al concierto a hacer entrevistas, la verdad no he podido ir por motivos laborales, pero me hubiese encantado estar allí con las carrasquistas y que me contasen sus motivos para ir ahí. Me hubiese encantado. Como os digo, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete si no lo estás, por favor dale a la campanita, comparte el vídeo si lo crees necesario, a mí me ayudarías mucho y gracias por el apoyo, de verdad, cada día somos más en el canal. Muchísimas gracias y un saludito.